Hoy acá podemos ver la minuta, agradecerles, es lo primero que nos sale, estamos muy felices. Somos una banda de rock jujeña que toca hace 10 años y recibir estos reconocimientos es la verdad muy importante. ¿Quiénes integran la banda? Lo tengo acá mi compañero Malco en guitarra y un saludo también para Franco, Tarifa en bajo, Emanuel Cruz en guitarra, Rulo le decimos al baterista, Josué. Bueno, somos un equipo de más de 10 personas, músicos y personas que trabajan por fuera del escenario. Así que un saludo para ellos que también este premio, por supuesto, es para todos ellos. ¿Esto significa, digamos, incentivar la cultura? Tal cual, sí. Y como comentaba, me salió bueno premio, es una minuta. Es incentivar al rock jujeño, venimos hace más de 10 años tocando y somos parte de la cultura jujeña. Así que el reconocimiento este significa mucho para nosotros. Hemos reconocido a esta banda que viene trabajando hace muchos años, la banda Ningún Dios, y que ha tenido esta presentación de su disco, Turmalina, que es realmente una culminación muy importante de distintos procesos creativos. Por eso se ha reconocido ese trabajo, la edición de ese disco, para que contribuya también en términos de difusión al trabajo que viene haciendo, y a proyectos muy importantes que tiene la banda a futuro. Es importante incentivar este tipo de actividades. Así es, el rock es parte de nuestras expresiones culturales en una ciudad intercultural, como la de San Salvador de Jujuy, la cultura urbana y la música, y particularmente el rock, están presentes y debemos contribuir a su visibilización y a su difusión.